Mucho se ha hablado de qué es lo que realmente pasa con Kervin Arriaga. Un jugador que fue determinante en el Preolímpico, con una actuación realmente notable, entre otros, pero él ha destacado en ese Preolímpico. Pero que lamentablemente, las últimas versiones que llegan, las últimas versiones que llegan es que no va a estar ni en los Juegos Olímpicos, porque tiene edad, ni tampoco en la Copa Oro. A mí lo que me llama poderosamente la atención, que al menos hasta las 3 y media de la tarde, hasta las 3 y media de la tarde, el jugador no había recibido ninguna notificación del cuerpo técnico. Ninguna. Entonces, uno se pregunta, si no lo llamó del cuerpo técnico, si no lo llamó Miguel Falero, para decirle, gracias, pero vamos a esperarte, y deseamos que vote mejores para que la próxima esté en plenitud, uno diría, está, está bueno. Pero no hubo ninguna llamada. Repito, hasta las 3 y media de la tarde del día de hoy, nadie se comunicó con Kervin Arriaga para manifestarle de que está desafectado o de la Oro, de la Copa Oro, o bien de los Juegos Olímpicos. Creo, esto es muy a título personal, que si realmente no va a ser convocado, aún no se ha dado este dictamen final, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el último listado, y me pone feliz, me pone feliz que aparentemente, aparentemente, el Comité Olímpico, la FIFA y demás, han hecho fuerza importante, para que cada una de las delegaciones de fútbol, de fútbol puedan inscribir a 22 futbolistas. Sería lo más sensato. En un deporte donde juegan 11, lo más sensato es que tengas prácticamente el doble de tus jugadores. Pero retomando el tema de Kervin Arriaga, nadie se ha manifestado todavía. Lo que uno dice, ¿será que a lo mejor está todavía? ¿O será que no tuvieron la gentileza de llamarlo y manifestarle que no va a estar? Él, él, tiene las mismas dolencias. Sí hay una lesión, sí hay una lesión, esto no se puede ocultar ni nada, pero los dolores son exactamente los mismos que él tenía cuando jugaba, por ejemplo, el Preolímpico. Se está tomando terapias, primero estuvo con el doctor Benítez, hoy va a pasar ya a manos del doctor de Maratón. En fin, es un tema, es un tema, a mí, repito, mientras le doy acá la bienvenida a Alex Godoy, a Beto Navas, buenas noches muchachos. A mí lo que me llama la atención de que no se haya manifestado con el jugador, un jugador importante, un jugador titular, que digas, la verdad que lo sentimos, nos da un pesar enorme, pero en esta no puedes entrar. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Beto, siempre es un gusto estar acá y compartir y hablar de fútbol y de deporte en general. Yo creo que el tema, la introducción tuya fue bastante completa y amplia en el sentido de las características, de la importancia que tiene este jugador para el emblema nacional o las características físicas deportivas que le generan tantas ventajas al juego. Yo creo que si no fue por cuestión de indisciplina o por cuestión de una lesión, yo creo que se ha manejado mal, porque también en las redes sociales y en otros medios se maneja que se está sacando aquel Vigarriaga para que un jugador de la Olimpia tenga acceso. Yo creo que no puede ser irresponsable las personas, tampoco tendría cabida un jugador que no está en las mejores condiciones, pero creo que el peso, el valor y lo que genera que Vigarriaga en la selección es muy importante y para mí, y no solo en la sub-23, Carlos y Beto, para mí es un jugador que tiene potencial para ser opción también en la selección mayor. Tengo entendido, Beto. Buenas noches. Buenas noches. Creo, le voy a pedir a la producción que me ponga la placa de los Juegos Olímpicos. Si no me equivoco, creo que el 22 de julio es la primera participación. Previo al 22 de julio va a haber un par de partidos amistosos. ¿Cómo generalmente se hace, Beto? Ahora, al 22 de julio tenés 23, 24 días aproximadamente. Es un tiempo bastante considerable para esperar a alguien que es fundamental. Si es alguien que es, ahí, que es un cumplidor, está bien, pero alguien que ha sido fundamental no merece ser evaluado y decir, bueno, lo voy a aguantar hasta el 22. Bueno, buenas noches, Carlos, Alex. Si es la hipótesis de la lesión, sí, pero recuerde también que hay jugadores como Jorge Álvarez y Carlos Pineda que no estuvieron en el Preolímpico y que vienen empujando fuerte para poder estar en los Juegos Olímpicos, en la cita olímpica. El detalle es que, por ejemplo, Kervin Arriaga ha sido fundamental en la Sub-23 e incluso el último partido con México jugó. Entonces, eso nos trae a nosotros como un poco de dilema y un poco de incertidumbre con relación a lo que va a pasar con él. Pero no le llama la atención a usted de que nadie del cuerpo técnico se haya manifestado. puede haber dos aristas, ¿no? Una es, ¿por qué me voy a manifestar si nosotros no pensamos cortarlo? Puede ser. Puede ser, porque nadie habló todavía del cuerpo técnico, todavía no hay una lista, una lista oficial. Repito, es muy probable y casi un hecho de que de 18 se pasen a 22 futbolistas. Sería fantástico para evitarnos todas estas cosas. Una puede ser esa hipótesis, Alex, que diga, ¿por qué voy a decir algo cuando no lo siento? Y la otra hipótesis es, no sé. Tengo a los jugadores que no estuvieron en el preolímpico, lo que le digo, Pineda y Álvarez. Pero si ellos mismos ya fueron prácticamente descartados, uno, en el caso de Pineda, la lesión fue muy grave y no está en tiempo. Pero lo que se aducía anteriormente es que el ritmo de juego que se logra con procesos de entrenamiento, partidos y preparación no logran encajar ellos en la intensidad. Alex, pero Jorge Álvarez, por ejemplo, jugó el partido como estaba o el último. Terminó jugando. Terminó jugando. Pero yo creo que las características de Kervin Arriaga es diferente. Es un jugador que nos ofrece otro tipo de variantes, de opciones en el juego y a mí en lo particular me encanta. Por eso diría yo que si no fue por una situación de indisciplina que vos me estás diciendo que no es así, yo no miraría, miraría o miraría incorrecto que se fuera, que se dejara de tomar en cuenta este jugador que tiene tanta capacidad y que puede ayudar tanto al empleo. He tratado durante toda la tarde, me imagino que debe estar muy ocupado el doctor Benítez que fue el que inició con este tratamiento. Tengo entendida que son, no quiero decir una palabra que después no es exactamente ese término médico. Eran como tres etapas que debían de llevar para recuperarlo. Ya se le hizo la primera, la evolución fue ahí a media, no fue muy buena. Falta una segunda y falta una tercera. Pero repito, el campeonato arranca el 22 de julio. Yo en lo particular a un jugador como Kervin Arriaga, como Kervin Arriaga, salvo que venga el médico y me diga, mirá, no llega. Pero con él se está haciendo un tratamiento conservador, Carlos, o es para operación y esperando que termine la justa olímpica, porque eso sería también algo para saber. él lo que tiene, lo que tiene, al menos lo que puede manejar e informarme, es el mismo dolor que cuando jugó en el preolímpico, la misma intensidad de dolor, claro, a lo mejor es la misma intensidad, por eso quise hablar con el doctor Benítez, que fue el que lo tuvo hasta el día de hoy, ya ahora va a pasar al médico de maratón, a ver, a ciencia cierta, si, porque también está la otra, a lo mejor él tiene la misma intensidad de dolor, pero se puede agravar mucho más, a lo mejor dice, mirá, Kervin, algo que yo desconozco y creo que la mayoría desconocemos, vos tenés el mismo dolor y vas a poder jugar, pero también te podés truncar tu carrera, es mejor ahora parar, curarte, estar al 100%, sos un jugador joven y vas a tener muchos olímpicos más, porque siempre tenés la posibilidad de llevar mayores, vas a tener más Copa Oro de por medio, pero primero está tu carrera. Yo creo que la clave ahí, Carlos. Hace falta que alguien hable, ¿no? Eso, yo creo que lo que se necesita para aclarar todo el panorama de por si es que una autoridad, ya sea la Fenafuto, el cuerpo técnico o el mismo jugador por medio de su equipo quizás, establezcan que lo que pasó, porque yo diría que... Yo esperaría que sea el cuerpo técnico, Alex, porque el jugador no sabe. No, lo que pasa es que si la gente del maratón se siente afectada o que se tomó una decisión que no es correcta, yo diría que también el maratón puede pronunciarse alrededor de esa situación. ¿Vos crees algo de lo de este chico Carlitos Pineda y Álvarez? No, yo creo que no. Yo creo que aparte que son características... son similares, son similares, juegan en la misma posición. Pero de Arriaga te ofrece otro tipo de cosas. No, pero juegan en la misma posición. Juegan en la misma posición. Yo creo que no, yo creo que... Son distintos, pero juegan en el mismo lugar. Si Arriaga está en condiciones y no está lesionado y como decir, pues esa lesión se puede manejar a menos, a menos que le diga el doctor que un dictamen defina que si él sigue jugando, sigue entrenando y no descansa o no se recupera puede afectarle su carrera, yo diría que tiene que seguir él. Si no, lo que yo manifesté hoy también es si no vas a estar en los Olímpicos, si no vas a estar en la Copa Oro, recuperate al 100%. No te apures para llegar al torneo. O sea, si de las dos justas más importantes que vos podías haber sido, partícipe, no vas a llegar porque te dicen que a lo mejor puede agravarse tu lesión, entonces mi sugerencia, mi consejo es no toques una pelota hasta que estés al 100% recuperado. Porque si no lo vale esto, mucho menos lo va a valer el inicio de un campeonato doméstico. Totalmente. ¿Verdad? Y bueno, es difícil para un jugador porque no crea, Carlos, la relevancia, el relieve que tiene una competencia de esas, la plataforma que tiene. No, es un golpe duro. Un golpe duro. Y más que él fue una parte muy importante en la clasificación. Por eso, si de por sí, él en el preolímpico vinieron muchos clubes y vinieron equipos de Uruguay, vinieron equipos de otras latitudes, teniendo interés sobre él, no digamos en una plataforma como los Juegos Olímpicos. Bien, señores, hay veces para no especular, para no tratar, acá no especulamos, ojo, yo lo que estoy diciendo ahora es con información veraz, no estoy especulando ni tirándole al pichón, no, esa información verá la que te estoy diciendo. Pero para que uno se saque estas dudas, sería bueno, sería bueno una conferencia de prensa de parte del médico de la selección, del técnico, el técnico, que nos digan, no dimos ninguna conferencia porque nadie lo descartó, por ejemplo. O sí, no va a estar, no va a participar en esta justa porque hay una lesión que se puede volver crónica o puede ser después perjudicial para el jugador, entonces no lo vamos a citar. Pero levantar el teléfono y preguntar, decirle, gracias al menos por los servicios prestados, ¿no? Al menos, gracias por los servicios prestados, digo. Pero bien, señores.